Familias de la congregación Anáhuac en Pueblo Viejo le exigen a las autoridades que cuanto antes se implemente un programa de rehabilitación de calles. La señora Elvia Banda dijo que lamentablemente las calles están convertidas en potreros. Señaló que son cientos de familias las afectadas por esta situación. Dijo que tienen temor de que se desate una serie de enfermedades en perjuicio principalmente de los menores. Y precisó que es urgente que el gobierno estatal o federal reparen la carretera. Pues ahí entre lodo como los puercos. Mire, mire cómo está todo eso. Desde cuándo están que van a venir a arreglar y nunca hasta ahorita no han venido a arreglar aquí. No, pues que vengan a ver para que vean cómo está todo. Él otra vez hizo un paro y ni siquiera nadie se paró sobre la carretera esa, porque cuando no esté regal, es lodazal. ¿Hay muchas familias por aquí, muchos niños? Sí, mírelos. Noticieros Canal 26. 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 Gracias por ver el video.